Aplausos Música Y que ya no lo vendes más Que lo beso que tú has perdido Y que ya no lo vendes más Si el otro la cojo en ti Yo soy capaz, yo soy capaz de matar Porque esas veces no me ganas Y que ya no lo vendes más Ay, 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 ay Y que ya no lo vendes más Y que ya no lo vendes más Y que ya no lo vendes más Ahora es la experiencia Unगá más de 5 horas Eso para nada No es el sistema, no es el futuro No es el sistema Para la alcance de este equipo Y es un sistema Con el tomó Un sistema la compañía del señor Tribunal no como el frío y la tarde y se concediendo y estudiando con el señor defensa en las luces del país y todos los editadores los creñados desde el primer lugar con la gente y su patrón con gente en la suprisión y se propone con la gente que tiene una copia de la copia no va a tener la criminalidad con nosotros y va a tener más en esa montura sí, sí, sí. No, sí, sí. No, sí, sí. Se직 de la campaña, tu leo, tu lo es que te Medien. Sí, tú, 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 tú te puedes, tú debes salir, Sí, si está bien en el hospital, ¿qué hago para la mañana? Me bija en lo que está en el final. Dígame, y en la mañana, ¿qué va a ser la cintura de la historia? ¿Vale, no? ¿Vale? 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 un enxucho y los pido para ésta hay personas que están en los servicios deEuropa 2021. Yo he nacido en cambio todos los cuales siempre hemos estado en el medio de los finales de la en un punto de vista inmortal, y para que el mundo se colabora con la familia, con la familia, con la familia general, con la familia general, con el mundo de la bautista, con el mundo de la planta, se contiene un par de factores mínimos de consecuencias de la Universidad de México, la que el cual es el país de la familia, la familia general, la familia general. ¿Y cuál es la partida, el pleno, y elusismo de la taberna, que en realidad es que son cosas que tienen que tener que expresamente por las cosas que nos interrumpen son los trabajadores, y todos nuestros actitudes, y losátcios que en cuenta le han de la vida y se han de los actividades que no han de la vida por el 5 años, es un vídeo en el canal del autor. Les interrumpen la campanita, y se os saiba a ver el otro. Y los sacos de la campanita, los entes en un pequeño amigo, y los de los pocos delante, los que nos gustan, son los atojan por el otro señor, y le dieron los atojanos a ver el auto. que dispone a su buildup en un principio, y no solamente me ubique colectivos. Con ese sentido, hay que tenerla al pacto de monetes y que realmente me lo hacen por el hábito y no tienenlo, y yo creo que hay que tenerla al pacto de monete que dice que no hay que tener en el país y que en el país y el país. Y no, me tabla también del país tenemos unaión de subesiones, la gente, y no hay que hacer la actividad, la gente, la gente, las autoanquilatas, la gente, las dos . y el asunto que el sistema de la GIA también ha sido el propósito de la GIA, sino que es un sistema de agresión que el sistema de agresión se conoce, la GIA y la GIA, la GIA, la GIA, la GIA, la GIA, la GIA y la GIA de la GIA, la GIA, la GIA, la GIA y la GIA, la GIA, la GIA, la GIA y la GIA, la persona que se va a hacer es la persona que se llama patrón para hacer la disciplina y lo hizo su papel. La disciplina que le afectara a esta que transforma a la gente, una oportunidad de que podemos por la parte que no es una tan grande que no hay uno de los que hay tener esa necesidad banca y el que no lo puede decir más que nos ha feliz de allá, ya no os a letra, en la crisis natural, y de ese arco de la gente no se y que creo que esta, un salto ahí esperando que ya fueron a la guía también, pero que empezó a la primera manera, y no quiero que para esta primera manera, que para empezar, que quito lo que voy a trabajar, que quito lo que voy a trabajar, y que lo que voy a hacer, y lo que voy a hacer es hacer un día de la guía, para empezar aquí, así que fue, y lo que quiero lanzar en la mente, lo que quiero hacer es que la guía, cuando empezó la mano, que me dio la atención a poco, y estaba a la convivencia en la provincia, un licenciado en el fútbol de la agricultura, como se entiende a la gente. Y que volvamos a abordar hasta el punto, y porque empezó a dejarla, cuando empezó a hacerla. Sí. ¿Por qué, no? No voy a dar la cuchara, no voy a dar la cuchara, porque son los comod Skeletos, y ahora vamos a dar la cuchara. El reglamento de las cosas que vamos a tener, entrando a la cavidad y manteniendo una vocación el desarrollo. Entonces, en consiste a darse como decir que a los niños están bien, ¿Qué es el ensayo? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es el acuario? ¿Qué es el acuario? ¿Qué es lo que estábamos? Número 1, 2, 3, 4, 3, 3, 4, y 7, 8, 13. Y ya que hubiera mucho mejor que haya un buen día, ni de hecho que se tienen que ver. Eso es así, los cura de mi. Pero es algo que hay mucho más. Otra toma las reglas que malas Pasi se ha gustado, pero no lo ha hecho en los Ecuador, y nos ha approbado a todos los sănios, si no le hagan trastornos como si no les hagan trastornos y por el vino, y no les hagan trastornos para ni si no les hagan trastornos. Si está aquí atrás yo me hagan trastornos. que nos han dicho que es el impacto y significativo Que nunca se ha dado mi casa Y hay que querer ir a tener las marcas de las uñas y la neta que la verdad es que van a salir con esta ilfantástica de la brilla del lucho porque va a estar con las hermanas que se encuentran con dos momentos Le, 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 le Lle, le, le, le Le, 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 le La수iana請aba el mente Necesitaba hoy tu voz cerca de mí Necesitaba sentirte las siempre Tocarte en mano y volverla a ser feliz Es una tonta, sabiendo que estabas ahí Pero el orgullo nunca me ha dejado llamarte Ahora me segundó, cuando ya pasamos Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga En estos momentos que tú estás a mi lado Te lo estás oyendo No me lo creo Si contigo en Galicia está bien besándote yo No me lo creo ¿Cómo he movido casi parte tanto tiempo en cuanto te echamos a ganar? Si tú supieras cuántas no serás peleando y me llegan a este momento Cada vez que tengo, no me lo creas No me lo creas, no me lo creas Estoy contigo acariciándote, besándote y llame No me lo creas, no me he podido casi tarde en tanto tiempo Cuántas veces hablas de ver Si tú supieras cuántas no serás peleando y me llegan a este momento Cada vez que tengo, no me lo creas No me lo creas, no me lo creas No me lo creas